Con la rosa de Michoacán, compadre. ¿Chimón? Altene los compadre, claro, reciben saludos cordiales a la rosa de Michoacán, compadre. Y toda mi gente, compadre, arriba, Chihuahua, no se duerma. Ahorita le vamos a echar un pedacito de... del... 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 del Chihuahua, güey. Un pedacito completo, vámonos a tenerlo. ¿De las aves? Sí. Si no, ahorita tenemos a uno de Chihuahua que nos lo enseñe. Altene, compadre. Oh, qué peor. Saltene los machis, pariente, con la rosa de Michoacán, compadre.